Dime mami que carajo me hiciste, porque ese fruto también comiste Ay dime por qué a todos les mentiste, si tú sabes que conmigo te fuiste Y acepta que soy yo, que por mí te desvela, que no dejes pensarme que te entra la bellaquera Que raro que tu foto la encontré en mi cartera y en tu cuarto vi mi foto rodeadita de vela Y acepta que soy yo, que me desea, que no dejes pensarme que te entra la bellaquera Que raro que tu foto la encontré en mi cartera y en tu cuarto vi mi foto rodeadita de vela Y aruñame la espalda, no es malo que mis manos terminen en tus nalgas Quiero que te pegue, no lo piense, dale y baila A mí me encanta mami la forma en que tú bailabas y como gritabas Y ahora soy yo el que llama Me enduo y ahora no sé lo que me pasa, ella quiere detenerme en su cama Barbie brujas de esas de cuentos de jada Y acepta que soy yo, que por mí te desvela, que no dejes pensarme que te entra la bellaquera Que raro que tu foto la encontré en mi cartera y en tu cuarto vi mi foto rodeadita de vela Y es que me encanta como me tiene, si ella supiera que no le conviene Y hace ese truco cuando ella quiere, cuando te acadeciendo como paredes Y acepta que soy yo, que por mí te desvela, que no dejes pensarme que te entra la bellaquera Que raro que tu foto la encontré en mi cartera y en tu cuarto vi mi foto rodeadita de vela Y acepta que soy yo, ey, que me desea CD&T y tu mami CD&T y tu mami Estamos haciendo que todo se multiplique Díselo CD&M Yo no necesito más nada que ni Manuel rompiendo 3,5,7 Ella sale Oye, no sé What's up, 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 what's up. 100 coworkers Chau Shino Moind Aeto B Gracias por ver el video.